¡Veo! ¡Veo! Ella no es mi novia, ella es mi amante Inisc raptoría Ella no es mi novia, ella es mi amante Y donde está el pollo, un saludo para aquí Y para todo el personal Sé que le gusta que le haga el amor Como la canta que pote su piel Pero no es mi dovia, ella es mi amante Y ya no le importa, ahora es mi lugar Solo me pide que lo pueda amar Pero no es mi dovia Está confundida, ella es mi amante Y no entendió que solo somos amantes Y esta confundida, ella es mi dovia, ella es mi amante Y esta confundida, ella es mi dovia, ella es mi amante Venga, venga, chavales para ti ¡Hasta noche! Y va de nuevo, y va de nuevo ¡Gonzalo! ¡Huy! ¡Va de tropicales con Gillo! No entendió que solo somos amantes Ella y yo, no la puedo herirante Y está confundida Ella no es mi novia, ella es mi amante Y está confundida Ella es mi novia, ella es mi amante ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mejor y lo mejor para ti! ¡2023! ¡Hasta noche! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Hey!